Aléjate de mí, porque no te convengo, por tu bien te lo digo, yo no soy lo que aparento. No quiero hacer llorar a tus ojitos tiernos, en verdad no lo merezco. Aléjate de mí, lo más pronto que puedas, antes que te enamores y antes de que me arrepientas. No digo por tu bien, porque este corazón con el amor no se lleva. Y después no me vendas con que no te lo dije, por mi culpa no quiero ver tu carita triste. En verdad tienes suerte que yo mismo te advierta que de mí puedes irte. Más te vale dejarme antes que pueda irte, otro amor puede darte lo que a mí tú me pides. Por favor no me beses, entiende que soy malo y solo dejo cicatrices. Y después no me vengas con que no te lo dije. Por mi culpa no te lo dije, por mi culpa no quiero ver tu carita triste. Entiende que soy malo y solo dejo cicatrices. Pura 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 cicatrices.